Sé que para muchas personas es difícil conseguir una raza V4, principalmente por lo difícil que es encontrar la isla espejo también conocida como Mirage, pero en este vídeo te enseñaré cómo buscar y encontrar Mirage más rápido, y te mostraré los vídeos con los que podrás hacer tu raza V4 desde cero para que consigas las razas V4 que quieras más fácilmente, así que si quieres saber cómo conseguir tu raza V4 muchísimo más fácil y rápido te recomiendo ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!